Ahora es ya que los ojos de Fidel sean tus ojos, mis ojos, los de este y los de aquel. Ahora es ya que los oídos de Fidel sean tus oídos, mis oídos, los de este y los de aquel. Ahora es ya que las manos de Fidel sean tus manos, mis manos, las de este y las de aquel. Ahora es ya que el lenguaje de Fidel sea tu frente, mi frente, la de este y la de aquel. Así nadie tendría que exclamar y comprendido en su pensar. Ay, si Fidel lo viera, ay, si Fidel lo oyera, si Fidel lo supiera, si Fidel lo palpara. Qué dolor sentiría y cómo resolvería con una idea clara. Duele profundamente que él, repartido entre la gente, tenga que estar aquí, tenga que estar allí, tenga que estar allá constantemente. Y nosotros, ¿qué hacemos? Si no lo asimilamos, cuando no lo tengamos, con qué oídos oiremos, con qué ojos veremos, cómo caminaremos. Si su modo de andar, no lo interpretamos, multiplique su luz, la clase obrera, el campesino en estrecha unión. El partido, el estudiante, el soldado en la trinchera, los relevos que deben cumplir, allá hay misión. Para que siempre, donde quiera que estén las banderas de la revolución, sus ojos, sus oídos, sus palabras y su inmenso corazón. ¡Gracias!